¿Cómo les va? Antes que nada, quiero agradecer infinitamente, no solamente la oportunidad que tengo de hablar de una historia de México con todo el sentimiento, no solo patriótico, sino emocional, que me une a este país. Es mi país. Pero sobre todo, agradecer profundamente a la descendencia de Aquiles Hernán que me permitieron de alguna manera intervenir dentro de la historia, lo que procede a la historia importante de un personaje tan importante. Por el que yo, digamos, me inventé de tal manera, porque esta es una poesía, esta es una, digamos, una novela, una ficción de la literatura. Lo hice con mucho orgullo, con mucha sinceridad, pero sobre todo, ¿saben qué? Del respeto que tengo yo. No solamente a Aquiles Hernán y a sus hermanos y a la familia de los Hernán, porque me siento digno y orgulloso de ser padre de bisnietas del héroe. Entonces, con esta, digamos, esta anticipación que les doy es porque sinceramente lo hice con mucho, o sea, el desarrollo de esta novela lo hice con mucho respeto y con una gran dignidad por ser mexicano. Y sobre todo, orgulloso de haber conocido de alguna manera muy de cerca a don Aquiles a través de mis hijas. Y a ellas se las ofrezco con todo mi amor para ellas, porque son dignas de llevar ese apellido tan glorioso para el país, para México. Miren, cuando escuchamos la historia de México, plagada de héroes y mexicanos que dieron su vida por la libertad y la justicia mexicanos, que mueren más allá del tiempo, formados de una naturaleza especial en donde el sacrificio fue la premisa y la emoción su alimento, soñamos. Soñamos para formar un país con futuro, sin egoísmos y desigualdades. En sus ideales quedan aquellos que invitaron a la sociedad a ser más justos con los desposeídos, a compartir los beneficios del progreso y de la opulencia. Convertir los institutos de poder en servicio para la comunidad, la ambición y la codicia existente, llevaron a muchos de nuestros héroes a cambiar sus intenciones originales, cayendo en el goce del liderazgo y en la utopía del placer pasajero, pasajero, en esta vida material, corta y escasa. Los que murieron con sus ideales y no fueron torcidos por los halagos y la posición social o política merecen nuestro recuerdo, respeto y admiración. Aquel de Cerdán, como líder natural, primer mártir y héroe dentro de las decisiones de la Revolución Mexicana de 1910, es un ejemplo claro de simbolismo de alta jerarquía, un símbolo de justicia y pasión por el país que vivía dentro de su ser. Pasión por el sacrificio, por la entrega, por la ingenua sensación que le engrandece al ser destinado por el tiempo para ser el precursor de la entrega total a una causa. Así como don Miguel Hidalgo y Tostilla, el padre de la patria, no meditó la pérdida de su vida y se entregó convencido y apasionado por la conquista de la libertad para un país esclavizado e injustamente puesto al servicio de una burguesía altanera y dominante. Aquel de Cerdán fue señalado por el destino para ser el iniciador de la lucha por encontrar nuevamente la libertad y el derecho de ser para todos dueños del progreso, apremiando sus demandas ante el defecto ancestral del ser humano, el egoísmo. La Revolución Mexicana tuvo en su camino líderes carismáticos impactantes que desarrollaron, formaron y concluyeron la guerra por la igualdad dentro del concepto de que la nación es de todos y de ninguno en especial. Los líderes indiscutibles de la Revolución Mexicana, como fueron Francisco Iñadero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, son guerreros que definieron el rumbo, al lado de tantos otros que dieron su vida por una causa popular. Deben ser dignos de ser recordados por el valor de su decisión de formar parte de la historia de México. En la actualidad, las guerras internas han perdido lo romántico que hacía que los hombres y mujeres se enfrentaran con una participación muy humana, desplegando emociones, haciendo sentir su amargura. Hoy, las confrontaciones son prácticas y definitivas, llenas de violencia social, individualidad y rencor por la pobreza, por la injusticia o en la repartición de la riqueza. Por las desigualdades naturales de una sociedad mercantilista o neoliberal que no funciona, que hace pensar en el surgimiento de los nuevos bárbaros del siglo XXI, criminalidad organizada que toma el camino simple, fácil y cómodo para desestabilizar el Estado de Derecho, exista o no la corrupción y la impunidad. Ante el poder del armamiento y la persecución militar que supera las piedras, los garrotes o los machetes, hoy la conquista debe ser con la palabra, la concertación y el diálogo en contra de cualquier grupo disidente del orden social y respeto al derecho que marca nuestra Constitución, las leyes y el derecho. Lo que fue forcado, forgado por el sacrificio de nuestros héroes y mártires a través de la historia de México, muchos hechos ya sobre el devenir, aquellos hechos por la justicia y la búsqueda de una comunicación dentro del orden, el respeto y las reglas establecidas e inequívocas de la convivencia, sobre todo por la paz. Es importante para la paz. Otros nubarrones nos acechan, como es la búsqueda del poder a través del narcotráfico que de pie al surgimiento de una delincuencia organizada que observa un desorden para aprovecharse, el fragero del poder económico o político exagerado, pero sin llegar a los extremos que hicieron a muchos de nuestros hermanos del pasado sobrevivir en la ignorancia, en la esclavitud o la explotación como el abandono. Es un estado de derecho. En un estado de derecho, las experiencias dolorosas de los enfermos por la venganza, la codicia o el poder mismo serán finalmente regulados y controlados por una sociedad pacífica que cree en sus instituciones, en la ley y en la armonía. Tenemos héroes que contaron con la oportunidad de mostrar todas sus habilidades y liderazgos, de dar su vida por un ideal como Madero ante la ambición de Victoriano Huerta o de Emiliano Zabata y de Francisco Villa, que les correspondió concretar en el campo de batalla los ideales del propio Madero o de Aquiles Hernán. Estos héroes tenían que morir porque así fueron señalados por el destino. Madero, para terminar con la dictadura y Aquiles, para iniciar en la ciudad de Puebla el conflicto armado, para cambiar el rumbo y fondo de una sociedad perpetuada por la burguesía alejada del pueblo, que le daba sustento, siempre expuestos al sacrificio. Madero, existen como existieron aquellos que con la ley y la mano fomentaron condiciones legales, han hecho a México, lo han cristalizado los ideales de nuestros héroes caídos. Don Benito Juárez fue el caso más nítido de esa búsqueda de la justicia dentro de la legalidad. Un puente de grandeza entre la guerra de independencia y la revolución mexicana. Además de tantos y tantos mexicanos que han aportado sus conocimientos e ideología para darle a este país, si bien no totalmente justo, su oportunidad de llegar a cumplir con las aspiraciones de quienes nos precedieron. Para retomar en el recuerdo al poblano Aquiles Herdán, y no de Zapata o a Villa, a José María Pinozales o a Rote Estrada, al Pastoal Orgozo o a Belusiano Carranza, también, ¿por qué no a Felipe Ángeles? ¿Por qué no retomar el recuerdo del poblano Aquiles Herdán? Porque de algunos se habla y se seguirá hablando por su permanencia en la lucha armada. O porque tuvieron algunos la oportunidad de mostrarse, otros porque tuvieron más tiempo ante las candilejas de la historia y la participación posterior al inicio de la lucha armada. Normalmente, cuando se reencuentra uno con la historia, no se llega, por ejemplo, al fondo de las personalidades en el estricto sentido humano del personaje, acorralándolo con cifras, hechos y acontecimientos. Quienes lo conocieron de cerca y pudieron hablar de ellos antes y posteriormente a la lucha revolucionaria, pues nos podrían dar una imagen real de su ser interior y de su significación de actitudes precisamente humanas. Como héroes o mártires de una causa popular, son dignos, por ejemplo, de observar o intuir y descubrirnos como seres humanos, participantes de tiempos de crisis, por ejemplo. Hablamos de su relación social, familiar o personal ante sí mismos. Eso es muy importante. Aquiles Herdán glorifica su nombre ante la historia de México, no solamente por recaer en su persona el honor de ser como líder y conductor potencial, el que muriera antes de mostrar todas sus posibilidades para transformar su entorno. El que estaba destinado para conducir y colaborar en las modificaciones de la condición de desigualdad que imperaban en el país. Sin embargo, a pesar de ellos, se le menciona poco a nivel nacional. ¿Por qué poco le dejó la vida a ser? Solamente como el cura Hidalgo, por ejemplo, Guerrero o Aldama, ser el precursor de un grito desesperado por dejar de escuchar los reclamos de justicia social, derramando con su sangre y la de su hermano Máximo el primer paso del camino que la Revolución Mexicana surgió, siguió hasta consumar parte de sus propósitos. Era terminar con la dictadura de un dirigente oficial, como fue Porfirio Díaz. Alrededor del poder y en la ensoñación de una democracia aparente, la desigualdad en el reparto de las tierras, situaciones legales más justas en la distribución de la riqueza. Aquiles Herdán tuvo tiempo tan solo para entregar su vida para una causa en la que creía. Intentó continuar en la lucha ante lo inevitable de su defensa inicial. Comprendió inteligentemente que vivo serviría, que sería útil a sus ideales. Por ello, la vida le alargó unos minutos más de reflexión de lo que había iniciado al esconderse en un sótano. No por cobardía, porque los cobardes huyen sin sentido y los valientes saben aceptar su derrota, sino porque debía ser precavido, inclusive antes de entregarse para permanecer vivo. La sociedad se encariña bastante con aquellos que les permiten decir mucho de ellos para sentirse orgullosos en descubrir las mil y una batallas realizadas, las mil y una ocasiones que libraron el silbar de las balas, las mil y una veces que pudieron decir sus pensamientos, sus reclamos, su capacidad para ser líderes de una causa. La sociedad se enseñorea con sus héroes, símbolos de la patria que se colocaron en la fotografía del tiempo. Aunque al final de la existencia, pues en los casos de apellidos ilustres, señuelo ante la metralla de los traidores y los ambiciosos o los desesperados por figurar en el poder, de contar con un lugar en la historia. La sociedad jamás debe olvidar a sus héroes o mártires que nos allanaron a los mexicanos el camino hacia la libertad y a las justicias. Por ello, de la paz, de otra forma podríamos o perderíamos, por ejemplo, patria y origen, raíz y futuro. Resulta muy sencillo, muy sencillo, recibir los beneficios de una acción sin saber el valor de su contenido. El no apreciar ese valor nos conduce a iniciar nuevas rutas con novedosas intenciones, pero con la peligrosa consecuencia de perder lo alcanzado. Si las nuevas generaciones no logran entender todavía la pasión por recordar a través de la historia, sustentándose en lo alcanzado sin retroceder, enriquecer los ideales y envenerar el sacrificio de nuestros hermanos. Por así, fueron nuestros hermanos del país. Se encontrarán, pues, no sé, con serias dificultades para construir las nuevas bases que sostendrán el futuro promisorio de México. Y siempre estaremos en peligro de perder lo logrado a través de una nueva era de violencia y retraso. Debemos, debemos aquilatar suficientemente la llama que se encendió para el bienestar común en la muerte prematura de don Miguel Hidalgo y Costilla, de José María Morelos y Pavón, de Aquiles Hernán o de Francisco I. Madero. ¿Para qué? Para respetar, venerar y aprender. O sea, no solamente de un sacrificio, sino de las intenciones de ellos forcados, lo que ellos forjaron como sus verdaderas intenciones. O sea, de sus sacrificios otorgándoles migajas de bondad. O sea, se pierde la dimensión entre lo que uno tiene y lo que está uno dispuesto a dar. El antídoto para estos extremos han sido así siempre en las revoluciones, que no las nuevas guerras, porque mientras las primeras surgen por motivos eventualmente populares, las segundas normalmente son por intereses económicos, territoriales o de poder. La sociedad mucho tiene la culpa que las confrontaciones se producen entre los pobres y los ricos. A unos porque les sobra y a otros porque les falta. Siempre esa diferencia produce injusticia y es cuando se gestan las inconformidades. Aquel rico poderoso que no ha vivido las carencias no entiende tal injusticia. Quien no ha vivido de cerca el dolor de no comer o de vivir en las limitaciones no comprenderá la necesidad de compartir. Solamente que lo vivieran, no sé, quedando con el rencor clavado y el egoísmo formado parte de su existencia. Y así la vida sigue su curso. Nuestras revoluciones lograron hacer avanzar el Estado de Derecho con todas sus imperfecciones y acortar la brecha entre la opulencia y la miseria. Sin embargo, nuestro problema educacional es todavía caído de cultivo, más bien es un caldo de cultivo para los inconformes. que son los que rompen el equilibrio y hacen peligrar la estabilidad de una nación. Miren, para conocer qué expectativas tenemos, no sé, hacia la formación de un nuevo conflicto armado, generalizado, basta con revisar las condiciones en que viven la mayoría e invitar a los que detentan los que detentan el poder económico y sobre todo político a encontrar la solución. ¿Y cómo? Pues compartiendo algo de lo que viene sobra para algunos, creando empleos, redistribuyendo la riqueza, invirtiendo en la educación de la gente, promoviendo la mejor aplicación de ese aumento a su bienestar. Como nunca ha sido sencillo encontrar respuestas ágiles y productivas, sino más bien propuestas de intereses encontrados que llegan, no sé, a concentraciones en donde las buenas intenciones abundan y el otorgar se medita. Se pospone, se regula, usted le iluye, mucho para mí y poco para ti, mucho para nosotros y poco para ustedes. Miren, en la escala de los merecimientos, el inteligente triunfa sobre el descapacitado. Nadie da más de lo que puede considerar una limosna, porque no justifican una ayuda real si no produce un beneficio colectivo o de interés de grupo que quien aporta. Y así las cosas. Las revoluciones son, no sé, un mal necesario para ajustar cuentas atrasadas. Miren, las luchas revolucionarias siempre dejan enseñanzas y lecciones que no debieran olvidarse, porque si bien la Revolución Mexicana de 1910 trató de acabar la injusticia con los campesinos en el medio rural, además con las condiciones injustas para obreros y trabajadores en las ciudades, estamos ahora ante la impreparación de la mayoría que genera pobreza, la opulencia de pocas familias, la indiferencia de los que medianamente son ricos y no están dispuestos a regalar ni de presentar el acta vacía. Otra cosa es, por ejemplo, la incertidumbre de poder gubernamental, apagando con los populismos las llamarazas que se encienden, tal vez quizás que el incendio no llegara. Una nueva revolución ya no puede darse sin la intervención real de otras naciones como Estados Unidos y Norteamérica, en la posición de árbitro y amparado por las Naciones Unidas. La paz mundial acabaría con lo avanzado y nos llevaría a un estado de dependencia de los más poderosos que regirán nuestro destino. Al no ser un país belicoso y militar, nos conviene lograr soluciones pacíficas, atendiendo sobre todo a quienes podrían dar su vida el mejor postor porque se enteraron de que han perdido todo y empiezan a tener hambre. Eso es lo importante, empiezan a tener hambre. Se trata de la delincuencia o la parálisis emocional. Una nueva revolución con un 30-30, cananas y romanticismo ya no es factible. es por ello por lo que no bastaría imaginar el transcurso que siguió la historia relativa de un hombre que sintió hambre por quienes lo tenía, que sintió vergüenza por las desigualdades y la desfachatez humana de la injusticia. ese es el preámbulo de mi novela, los mulbullos de guerra de Aquiles Herdaro. Vamos a me permiten introducirme a la vida íntima figurada y también un poco romántica de lo que yo siento que pasó con Aquiles Herdaro y su familia en una novela que como les repito va a ser con mucho respeto y honrando a Aquiles Herdaro como para mí el primer héroe de la revolución mexicana. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Muchas gracias.